El Mano a Mano de hoy, el encuentro con Marina Sanziniena, ingeniera en producción agropecuaria, Master of Science, PHD, una investigadora que se ha dedicado durante muchos años a perfeccionar el conocimiento. Es una académica. ¿Cuántos años hace que estás en la gestión académica, no solamente como docente, sino en la investigación y también en esta tarea pródiga de integrar equipos? Qué pregunta, Antonio, no la esperaba. Me haces pensar en años y no sé si me pones tan contenta. Tú eres muy joven, pero ya tenés experiencia. Mira, Antonio, yo, este camino en lo que es investigación y esta última etapa de gestión empezó hace muchos años, en el momento que me fui de Argentina a hacer una maestría. Siempre con la idea de regresar, una de esas cosas que uno se propone en el momento, que es perfeccionarse, pero perfeccionarse para devolvernos, ¿no es cierto?, no para buscar una oportunidad afuera. Y bueno, gracias a Dios se dio así. Hice una maestría en el área de nutrición animal y luego el doctorado y el postdoc en reproducción animal. Y al volver tuve la suerte de volver al ámbito académico del que me fui enamorada y ni hablar cuando volví. Es decir, se convirtió en mi casa, en mi vida. Así que siempre tuve la alegría de poder devolver esto, de trabajar en hacer ciencia, de formar equipos de investigación, de estar en contacto con los chicos jóvenes, que es lo que te motiva y te da motor todo el tiempo. Y bueno, ahora desde una esfera donde empezás a integrar un poco más las cosas, ya con los años, que es la gestión. Interesantísimo, porque la formación, la integración de equipos interdisciplinarios es lo que está logrando, lo que estamos viendo también a través de ustedes, de la USAL, en esta nueva alternativa que plantean. Me dejaste con la inquietud, con la duda, también lo hizo José hoy. Habló de simuladores, simuladores en la educación veterinaria. ¿Qué significa esto? Mira, la palabra simuladores a mí también me confunde, pero en definitiva significan modelos a escala animal, ya sea una parte o el todo del animal, que te permiten entrenar y adquirir destrezas para alguna habilidad en particular. Y esto, bueno, a raíz de la gestión y el hecho de moverte a conocer otros ámbitos académicos nuestros, de nuestro país y de países de Latinoamérica y otros lugares, empezás a ver que la educación tiene que dar un mensaje. Y esto de los simuladores es parte de ese mensaje. Si bien un simulador, que como te digo, es un modelo a escala real, puede ser un perro para hacer prácticas de RCP, o un caballo a escala real para hacer maniobras de tacto, de extracción y posicionamiento de fetopronadistosia, lo que se te ocurra. Por supuesto, nunca va a reemplazar la práctica con el animal, pero lo que se ve en el mundo es que es válido y es pertinente permitirle al estudiante el acceso a estos modelos desde muy temprano en la educación. Porque cuando llegan a esas prácticas que se dan también en el ámbito universitario, cuando rotan por clínicas y tienen que tocar un paciente, si ese estudiante tuvo acceso a estos simuladores y empezó con sus prácticas que nos parecen pavo, pero no tanto, porque a cualquiera de nosotros nos tiembla la mano cuando inyectamos un animal. Si vos lo hiciste en simulación durante tus primeros tres años y de una manera tranquila, autogestionada, donde te sentás delante del simulador con un tutor y le das y le das y le das, cuando llegás a una práctica tenés otra tranquilidad respecto a la maniobra. Y lo que tienen de interesantes estos modelos y esta forma de educar con simuladores como complemento a la práctica con un paciente es que vos podés repetir, podés perfeccionar técnicas, podés controlar el entorno, podés complicarle el entorno, por supuesto siempre dentro de una perspectiva del bienestar animal. Que cuando vos efectivamente empezás a trabajar con este animal, ya ese temblor de las primeras punciones se te fue, o por lo menos la trabajaste. Así que bueno, es un poco lo que se viene en la educación veterinaria en todo el mundo, y bueno, queremos también ser parte de eso y cuando pensamos en cómo invertir y cómo invertir recursos, tiene sentido y es coherente con nuestra misión de educación desde un aspecto integral y del bienestar, pensando en todo, en el ambiente, en el estudiante y en el animal, que esto sea parte de nuestro modelo educativo. Así que para allí vamos. Dijiste algo clave, esencial, entre otras cosas, puntualizaste el tema inversión, y por supuesto detectamos aquí, Marina Sanziñena, que han hecho un esfuerzo económico importante. ¿Cuentan con ayuda? ¿Cuentan con aliados? Mirá, voy para atrás en lo que venimos hablando. Para lo que es el proyecto del centro productivo, sí, hay una inversión muy grande por parte de la universidad, y también hay una inversión por parte del Estado, a través de un subsidio FONTAR, para lo que es la parte de equipamiento, y por supuesto el seguimiento de que esos equipamientos estén en un lugar que van a efectivamente dar servicio. Así que por ese lado sí. La parte del centro de simulación, que estamos empezando a trabajar tanto para Pilar como para Virasoro, para las carreras de veterinaria, y agronomía también, no te olvides que en agronomía tenemos zootecnia y hay una cantidad de maniobras que no tienen que ver con lo clínico, pero tienen que ver con el manejo animal, en el que también el estudiante se va a ver beneficiado. Ahí estamos un poquito más verdes en cuanto a lo que es acompañamiento. Francamente la universidad está encarando por lo menos esta primera etapa de formación de estas unidades de simulación en cada una de nuestras delegaciones con fondos propios. Así que es un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo que vamos a seguir describiendo en cuanto regresemos con Marina Sanziñena. Nos está dando pautas de una tarea encomiable, realmente en un tiempo difícil, complicado, no solamente para la Argentina, sino para el mundo. Aquí se abre camino lo que decimos, la excelencia tecnológica con respaldo universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!